Un paso fugaz tuvo por el Registro Civil Fabián Andrade como coordinador zonal 6. Hace un mes aproximadamente fue presentado por el gobernador de la SUAI, y este fue su discurso. Que no se dejen engañar por las personas que se prestan para este tipo de trámites, que ellos deben saber y conocer, y eso es lo que vamos a trabajar también fuerte, en el sentido de fortalecer la información hacia el ciudadano, para que seamos más dirigentes, más oportunos en la entrega del servicio al ciudadano. Extraoficialmente se conoce que el funcionario renunció a su cargo, aunque se desconocen las causas. En tantos del cierre de esta edición, no ha trascendido quién lo sucedería. Mientras tanto, las quejas por la falta de turnos, sobre todo para la emisión y renovación de pasaportes, sigue. Muchos de los usuarios indican que han tenido que esperar hasta dos meses para cumplir con este trámite. Para que me dieran el turno, dos meses, yo creo que es demasiado tiempo. No sé qué está pasando en esta instancia gubernamental, pues deben tomar las medidas necesarias para que la atención sea más rápida, es mucha demora. Lo mío fue un poco rápido, ahorita que nos demoramos más o menos unas tres horas ya nos van a dar el pasaporte. ¿Cuántas personas están sacando el pasaporte? Mi hijo, mi hijo, sí, por motivos de salud que va a viajar. No hay cómo sacar el turno en el sistema, tuve que hacer en un ciber, es lo que pude hacer. Espero que me den hoy, o sea, porque me estaban diciendo que está difícil de conseguir. En todo caso, en institución se indicó que existe material suficiente y que se está atendiendo en horario extendido de lunes a domingo.